En Cobre Panamá estamos transformando la vida de jóvenes a través del béisbol nacional con el patrocinio de torneos infantiles y los equipos de Colón y Cocle en la categoría juvenil y mayor de Fede Béis. Por 10 años hemos sido jugadores importantes, empujando a home la economía panameña, generando ingresos al país y miles de empleos directos e indirectos. Cobre Panamá, transformando vidas e impulsando carreras. Te quiero ver, volver a descubrir. Te quiero escuchar. Tus sonidos son parte de mi historia. Te quiero cerca. Quiero volver a conocerte. Buscarte en esos lugares tan menos pensados. Te quiero tener. Enamorarme una y mil veces de ti. Hoy más que nunca, te quiero volver a encontrar. Drifty, vamos juntos. Aude, buenas noches. Felicidades por esta primera victoria. El equipo de Herrera, un clásico de Azuera en semifinales nuevamente. Se repite esta temporada. Herrera parte por delante con una blanqueada 6 por 0 ante el equipo santeño. Bueno, gracias, Boutina, que me brindan. Contento, ¿no? Contento con el triunfo y el trabajo que hicieron los muchachos hoy. Sabemos que es un clásico de Azuera. Las dos provincias sabemos que hay que buscar los triunfos como sea. Un clásico es un clásico. Yo pienso que la labor que tuvimos hoy del relevo también de González y las ofensivas que manejamos hoy a la hora buena y a la hora oportuna salieron los batazos. Y el trabajo que hizo Jocho Saavedra también, caminarnos cuatro o cinco episodios como se esperaba. Saludos, Aude. Felicidades por esta victoria. Aurelio Ortiz te habla. Pues el equipo de Herrera ha estado demostrando lo que se esperaba en cuanto al picheo, Aude. 26 entradas consecutivas sin permitir carreras. Hablan un poquito si han estado haciendo algo diferente en comparación a lo que había sido la primera parte de la ronda regular para que este picheo se muestre hasta el momento tan dominante como ha sido. Bueno, sí, mira, nosotros hemos trabajado fuerte con el picheo. El picheo todos los días se les habla a los muchachos. Anselmo ha hecho un gran trabajo con el picheo que tenemos. Poco a poco hemos ido mejorando la actitud de ellos también y cuando están dentro del partido se les dijo, nosotros pasamos la primera vuelta boleando muchos bateadores del equipo contrario. Yo pienso que los ajustes que se hicieron, se hicieron a tiempo antes de empezar los play-offs. Pienso que el trabajo está saliendo ahora. El trabajo que se les hace a los muchachos día por día es importante para nosotros. Lo importante de todo es que los muchachos han venido con muy buena actitud y están haciendo el trabajo como se quería. Estamos trabajando mucho más, ubicando mejor los picheos en la zona, que es lo importante. El picheo rompiente lo estamos tirando en strike. Pedimos el picheo en cambio de velocidad para tirarlo en bola. Y yo pienso que la actitud que tienen de cada uno de los pitchers es lo que ha sido mejorando lo que es el trabajo. Buenas noches, Aude. Ronnie Ramos también desde el estudio principal. Quería preguntarte tus impresiones sobre el relevo de Ángel González. En el momento que el equipo de Herrera marcaba la diferencia, parecía que se complicaba y que el equipo de Los Santos se le venía encima. Sin embargo, moviste tus piezas, trajiste del relevo del bullpen a Ángel González y le puse un cero del tamaño del estadio. Háblame un poco de cómo manejaste esa decisión para evitar que se te viniera encima el equipo santeño. Bueno, sí, mira, nosotros, el abridor, nosotros queríamos que Yocho caminara a las seis entradas, se complicó en esa situación. Ahí vinimos y trabajamos nosotros de una vez. Sabíamos que teníamos preparado a Ángel González, que es el relevo de nosotros del medio, los tres episodios que le pedimos a Ángel. Él entró en esa situación. Yo tenía el marcador 6 a 0. Yo no tenía que permitir que Los Santos me montara un rally en esa situación. Traímos a Ángel de una vez para que saliera el episodio como queríamos y Ángel hace el trabajo. Es el trabajo que él hace. Tiene muy buena responsabilidad, Ángel, que tira mucho strike y eso es lo que se tiene en un relevo. El relevo que tira strike, saca los sábados importantes y así lo hizo él en esta situación hoy día en el partido aquí. Audés. Audés, para ver si nos indicas de cara al segundo y tercer partido de la serie. ¿Ya tienes programado quiénes serían los abridores para esos respectivos partidos? Sí, nosotros mañana le toca a Alexis Bernal, el tercer día le toca a Brian Vergara, que son los piches de nosotros. Nosotros vamos a ir manejando el picheo poco a poco como vaya la situación de los huevos. Eso es lo que vamos a ir manejando nosotros. No te cuento un cuarto abridor porque, como vuelvo y te repito, estamos buscando partido por partido, ve cómo se maneja la situación de esta serie y entonces nosotros tenemos que planificar el cuarto abridor y así entonces hemos planificado ya los dos primeros, los tres primeros abridores de este encuentro. En el caso de Anderson Ramírez... El refuerzo de Anderson Hernández, ya está con el equipo. ¿Cuándo está habilitado para lanzar? Bueno, sí, mira, Anderson llegó hoy, ayer, perdón, tuvo en un hotel en la localidad, ya que él tuvo que someterse al hisopado de PCR. Gracias a Dios, arrojó negativo. Nosotros ya él se incorporó al equipo hoy. Mañana nosotros lo vamos a ver tirando unos 20 picheos, que es lo que queremos nosotros, porque esa es la posibilidad que nosotros tenemos de tenerlo a él como un cuarto abridor. Como un cuarto abridor y yo lo conozco muy bien. Es un piche muy aguerrido y lo ha demostrado en el torneo. Mira la efectividad que manejó en este torneo. Yo pienso que Anderson nos va a ayudar mucho a nosotros aquí también, con la capacidad que él tiene de pichar y de lo que conozco de él. Como no, muchas gracias, Aude, el manager del equipo de Herrera, que venció al equipo de Los Santos la noche de hoy, seis carreras por ser. Vamos entonces a buscar al lanzador ganador. Por el momento regresamos con ustedes a la 12 de octubre. Bien, escucharon ustedes entonces, pensé que Anderson Ramírez iba a ser de repente el segundo o tercer abridor, tomando en cuenta que viene, digamos que descansado, que es el refuerzo que tomó el equipo de Herrera. Pero, como ya ustedes escucharon, Aude tiene programado su segundo y tercer abridor y quizás Anderson entonces trabaja en son de relevo para ir dándole nuevamente ese ritmo de juego. Me parece que quizás en el aspecto técnico, Aude quiere ver cómo viene, ya que tuvo ciertos días de para, no tenía esa actividad, así que él, como lo indicó, va a ser un bullpen mañana, va a ver cómo está ese brazo y dependiendo de lo que él observe y lo canalice, su cuerpo técnico, su gol de picheo, va a tener entonces la decisión si viene como relevo o espera un cuarto partido para traerlo entonces en son de abridor. Vamos con Ramón, que tiene entonces al lanzador del equipo Herrera. Ángel, buenas noches, felicidades por esa victoria. Gran trabajo. Entraste con la casa llena de parte del equipo santeño y supiste poner un gran cero del tamaño del estadio Roberto Hernández. Cuéntanos cómo manejaste ese episodio y qué picheo trabajaste con tu madre y con tu receptor. Sí, primero que nada, darle gracias a Dios por la victoria de hoy. Sí, bueno, fue un inning muy duro, pero supe manejar mis lanzamientos afuera, mi curva, mi slider y mi buen cambio. Bien, Ángel, saludos, felicitaciones por esa importante victoria para el equipo de Herrera. Siempre es importante, como decía Ode, salir ganando en un clásico de azuero. ¿Cómo está la sensación del equipo de Herrera de cada esta serie que pinta difícil independientemente de que hoy ganaron 6 a 0? Pero, pues, pareciera que esta va a ser una serie complicada por el nivel que han mostrado ambos equipos y por el hecho de que en la ronda regular cada uno sacó una victoria por bando. Sí, claro, el equipo está muy emocionado. Vamos con todo, cada día, mañana viene el pitcher número uno de nosotros y va a ganar. Como no, muchas gracias, Ángel González, acá directamente del Estadio Roberto Hernández. Así que terminamos, compañeros, acá es del terreno de juego del Flacobal, así que regresamos con ustedes. Te quiero ver, volver a descubrir, te quiero escuchar, tus sonidos son parte de mi historia, te quiero cerca, quiero volver a conocerte, buscarte en esos lugares tan menos pensados, te quiero tener, enamorarme una y mil veces de ti, hoy más que nunca, te quiero volver a encontrar. Drifty, vamos juntos. En Cobre Panamá, estamos transformando la vida de jóvenes a través del Béisbol Nacional, con el patrocinio de torneos infantiles y los equipos de Colón y Cocle en la categoría juvenil y mayor de Fede Béis. Por 10 años, hemos sido jugadores importantes, empujando a home la economía panameña, generando ingresos al país y miles de empleos directos e indirectos. Cobre Panamá, transformando vidas e impulsando carreras. No, 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 no. ¡No Númeroan! ¡Ay! Gracias por ver el video.